Yo me lo echo, yo me lo echo, dale cloro, bien, dale cloro, bien, dale cloro, bien, uuuh, no hombre que trabajo eh, que trabajo de clorofilo Habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y si te perdiste el capitulo anterior yo te recomendaria que entres al canal y que lo veas porque quedo bastante bien Y si te preguntas porque tengo una flor en la mano, pues la respuesta es bastante sencilla, saben Alguien comento en el video anterior que le gustaria que hiciera un capitulo dedicado a clorofilo Y me parecio una excelente idea, aqui tengo a clorofilo, de hecho dejenme zangolotearlo tantito antes de que lo saque Uuh, lo mareo, lo mareo, lo mareo, listo, ahora si, clorofilo yo te digo, ahi esta clorofilo, veanlo, todo sanito y fuerte Aqui tengo las flores porque ya lo puedo curar, ahora si, aqui tengo subgrade que creo que ya se lo puedo poner desde ahorita Si, ya es nivel, bueno, ya tiene 11 de daño y tiene 21 de sangre, tengo que curarlo, listo, listo Lo vamos a entrenar, de hecho, dejenme les muestro de este lado, ya tengo los otros upgrades para clorofilo No se si alcancemos a llegar a ellos en el video de hoy, pero de lo que se trata es de entrenarlo Que regrese a su pokebola, ya de una vez voy a matar a este arbol que esta haciendo mucho ruido afuera Y no me gusta, no me gusta, ya, cállate, no me estes molestando en mi propia casa, no hombre Que ruido con estos vecinos, de veras, eh, que ruido con estos vecinos Me voy a dormir porque los mobs que salen por la noche son mas poderosos que los que aparecen durante el dia Así que, y de hecho, dudo que clorofilo se pueda aventar un duelo muy realista con ellos, eh Miren, le doy un espadazo a este, saco a clorofilo y que el se lo aviente ¡Ecole! Bien, clorofilo, tu primera victoria del dia A ver, quien quiere florecita, no, de hecho, todavía no quiere florecita Vamos a ponerle así, 198 de experiencia, uh, 1400 le faltan, eh, 1400 de experiencia es lo que le falta a clorofilo Uh, échatelo, échate, ¡Ecole! No hombre, ese clorofilo, bien, bien, y no le bajó sangre Uy, no le bajó sangre, eh, no hombre, clorofilo, eres tremendo En este capítulo, vamos a tratar de subir el nivel de clorofilo lo más que se pueda No sé si le puedo poner el de hierro, no, ah, ok, sí se lo puedo poner ahí Pero hasta que suba de nivel, va, va a progresar esto, va a progresar esto Muy bien, clorofilo, vente, sígueme, sigue, ah, caray Veo a un creeper por allí Hay un creeper por allá arriba Y eso está peligroso, eh, si me cae el creeper, uy, a ver No, de hecho, ¿dónde está? ¿dónde está? Eh, en serio que se ve un creeper aquí en el mapa Pero no sé si esté aquí arriba Mmm, parece que está bajo la tierra, no sé Me, me asusté por un momento porque si explota ahí me echa a perder la calza, no, no, no Es mi peor pesadilla, que llegue un creeper o cualquier otro mob que explote Y que me vaya a reventar mi casa ¿Qué es eso que está ahí? Un pequeño hombre a la deriva Muy bien, muy bien, aquí tenemos a un mob de esos cíclopes que tiene ganas de morir Porque ahí viene, ahí viene, ahí viene, clorofilo, aquí estás, bien Conmigo, clorofilo, conmigo Suénatelo, suénatelo, sué, eso Clorofilo, uy Eh, este combate estuvo un poquito más reñido Y casi se suenan a clorofilo Este aldeano como que se ve que tiene ganas de morirse A ver, este clorofilo, pégale Pégale, eh, me está pegando a mí, ¿qué le pasa? Hombre, ese aldeano no tiene nada de modales Nada de modales hay en esta, en esta ciudad de veras Ah, 500, vamos Ya vamos llegando a la mitad Pero todavía clorofilo es muy débil para pelear con la quimera Vamos a llevárnoslo contra otro que sea débil Alguien que sea muy débil Tenemos por aquí a otro cíclope Igual si le doy un espadazo al cíclope A ver, cíclope, ven para acá Ven para acá, te voy a dar un espadazo École, ya con eso Clorofilo, ¿dónde estás? Clorofilo a mí, ven Clorofilo Clorofil A ver Eh, ¿qué? ¿Qué carajos estás haciendo? A ver Yo no te dije que utilizaras excavar De hecho, ni siquiera sabes utilizar esa habilidad No sé por qué la estás haciendo Bueno, para los que sepan Para los que hayan jugado Pokémon Sabrán que hay una habilidad que se llama excavar Y se meten debajo de la tierra los Pokémon Y atacan Bueno, cosas mías y de Pokémon Vámonos para acá No sé para qué andas haciendo esas cosas, Clorofilo Ahorita no estés experimentando Tú lo único que sabes es pegar Y ya, se acabó Se acabó Dedícate a hacer eso y nada más Eh, por ahí está el Creeper Y si explota Sí me podría matar a Clorofilo Con una sola explosión Vamos a buscar a otro mob que esté blandito Un mob que esté blandito Me voy a llevar estas flores Porque sí se ocupan Las voy a ocupar Llegó el momento de utilizar Ah, mira, aquí hay un pobre Una pobre alma en desgracia Échatelo, Cloro 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 ¿Dónde está Clorofilo? A ver Ese Clorofilo Me está colmando la paciencia Ven por acá, Clorofilo Eso 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 Mira, por poquito, eh Por poquito, Clorofilo Te alcanzó a meter un trancazo Toma, toma y toma ¿Qué? ¿Qué hice? No me digan que lo maté No me digan que maté a Clorofilo Ah Es nivel Sin A ver Esto ya no lo entendí, eh Ya no lo entendí Guardé a Clorofilo Desaparecieron sus estrellas Desapareció su espada Subió a nivel 5 No sé por qué Y perdió el upgrade Ok Esa sí no me la esperaba La verdad no tengo ni la más mínima idea De qué fue lo que hice ¿Será que absorbió mi experiencia Y se... Y subió de nivel? ¿Será que hizo eso? A ver Igual y si agarro otra vez las flores Y lo vuelvo a hacer No, a ver No quiero experimentar No quiero experimentar ahorita Porque de lo que se trata Es de avanzar, no de retroceder Clorofilo a mí Ven ¿Dónde estás? ¿Cloro? 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 ¿Clorofilo? A ver ¡Levántate! Muchacho Ven Ahora sí Se quedó sentado Vente para acá Voy a craftear otra vez El... El upgrade de clorofilo De... De hierro Porque se supone Que ya lo debería poder utilizar Aquí tengo piedra De la que está fundida Aquí está Listo Vámonos Ven, clorofilo ¡Clorofilo! ¿Diste...? Ah, pero no sé ¿Qué carajos andas haciendo allá, eh? No sé Me estás colmando la paciencia Y tengo muy poquita, eh Te puedo... Puedo cambiar el objetivo de este capítulo Por si no lo sabes Clorofilo ¿Dónde? ¿A dónde se fue? ¿A dónde? Aquí está... Ah, bueno Ya Siéntate Así Le ponemos esto Y ya es de hierro ¡Uh! Entonces ¿Será que me absorbió mi...? No sé ¿Será que me absorbió mi experiencia? ¿O algo por el estilo? La verdad No entiendo ¿Qué está sucediendo, eh? No entiendo ¿Qué está sucediendo? ¡Uh! ¡Uh! Baile de clorofilo Baile de clorofilo Listo Regresa a tu pokebola Y... No sé No sé Voy a tener que darle otra espada Supongo Porque no sé si eso le afecta en el daño, eh No sé si eso le dé más daño Ponerle una espada Y las estrellas Pues no sé cómo le hace para utilizarlas Porque no las ha utilizado en ningún momento Así que Si alguien me puede explicar Cómo hago para que utilice las... Las estrellas ninja Pues me dice Porque la verdad No tengo ni la más mínima idea Lo que sí es que Las perdió completamente Vamos a seguir entrenando a clorofilo A ver Por aquí vi a unos yetis Y los yetis son débiles De hecho ese mono... No, ese sí es fuerte Vente, cloro Porque ese sí te puede matar Vente, 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 vente Vente, 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 vente Clorofilo Clorofilo Por aquí tenemos a un yeti, creo Ahí está, ahí está Míralo, míralo, míralo Eso, cloro No, hombre Ya se está poniendo las pilas Este muchachito Se está poniendo las pilas Y con 13 de daño Ya casi me va alcanzando, eh Yo tengo 14 de daño Y ya me va a alcanzar el clorofilo Ya me va a alcanzar el clorofilo Vamos a buscar a otro malo malote Aquí tenemos cíclopes Cíclopes Que venga uno Que venga uno Híjole, vienen dos Vienen dos Bótese por allá Bótese por allá Eso Eso Y eso ¡Bien! Clorofilo se echó a uno Y yo me echa al otro Ahora a este Clorofilo A él ¡Atácalo! ¡En vestida! Clor... Clorofilo Clorofilo Cloro... ¿Qué estás haciendo? ¡Ya! Está muy sopecillo todavía el clorofilo Está muy tonto todavía Pero poco a poco estoy seguro que irá agarrando el ritmo Toma Sangrecita para ti Sangrecita para clorofilo Y... No sé A quién más te podrás enfrentar por aquí Tenemos a un cíclope Cíclope Ven Cíclope Ven Clorofilo A él ¡Bien! De un golpe De un golpe Tenemos a un chancho por allá A un chanchito Tenemos a un árbol No El árbol no Clorofilo vente Plan B Plan B Vente 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 El árbol si te puede matar Y a este Si me lo echo Uno Uno clorofilo Dale uno Dale uno nada más Dale uno nada más ¡Uy! Que trancazo me metió Bueno está bien yo lo mato Ya Adiós No es que se Está muy difícil que lo alcance clorofilo Vamos de este lado Y le vamos a meter uno a la oveja Y que clorofilo Espero que sepa nadar ¡Uy! Mira Bueno Lo bueno es que se teletransporta ¿Ven clorofilo? Y pum Mágicamente Aparece al lado de mí Por allá arriba hay un árbol Necesitamos más mobs Aquí me persigue un cíclope Toma ¿Cloro? ¡Bien! ¡Bien! El entreno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un árbol que se le sale la cabeza por el suelo Muy bien Vámonos Hay que seguir buscando cíclopes Aquí hay uno más Suénatelo ¿Clorofilo? ¿Clorofilo? Suénatelo Suénatelo Está por atrás Si lo alcanzas ¡Clorofilo! ¿Para qué te puse velocidad si ni siquiera los alcanzas? Bien Bien Por poquito y se te iba ¿Eh? Por poquito y se te iba Y no tengo flores para alimentar a clorofilo Necesito Rápidamente Encontrar flores Acá tenemos Comida para clorofilo Comida para... Necesitamos Llevarnos más flores Muchas Porque ahora que ya tiene más sangre Para curarse Está más canijo En algún momento En vez de flores Me voy a tener que llevar Este... Pociones de... De salud Bueno Granadas de salud O no sé cómo se le llaman esas A las que se avientan Para poderlo... Curar más fácil Porque con las flores No... No se va a poder Le suben dos de sangre Así que no sé Hasta cuánto sea el máximo de sangre Que puede tener clorofilo Y no sé si se le puedan poner Más corazoncitos Y cosas de estas No sé Porque... He tratado de ponérselas Pero no he podido hasta ahorita A ver Échate a esta oveja ¿Cloro? Esa ¡Ve por ella! ¡Ve por ella! ¡Si la alcanzas! Bien 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 Muchacho Ahora Tenemos acá Al puerquito Chancho Ven Chancho ¡Tómala! Y échate lo cloro ¿Clorofilo? ¿Dónde? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue ese bloque? Bueno Está bien Como no quiere Tengo un plan B ¿Saben? Alguien me dijo Que lo podía... Que lo entrenara con las vacas Y tampoco es mala idea Uy Aquí está lleno de cíclopes Igual a todos esos cíclopes Que se lo suene el cloro Suénatelo cloro Suénatelo Le doy un espadazo Y tú le das el que sigue ¡Bien! ¡Qué trabajo en equipo señores! ¿Eh? Yo le doy uno Cloro le da el otro Y él se queda con la experiencia Bueno Los dos De hecho De hecho los dos Nos quedamos con la experiencia Y así vivimos felices Y contentos ¿Ven? Ven Ven para acá Ven para acá Le meto uno Cloro le mete el otro ¡Bien! ¡No hombre! Trabajo en equipo Soy un entrenador bloquemon Por fin ¡Bien! El que sigue Vente cloro ¡No hombre! A los cíclopes Ya no les tenemos miedo A los cíclopes Ya no les tenemos miedo Porque si se los anda torciendo Clorofilo Muy fácil Se está haciendo de noche Así que lo mejor será Volver al día siguiente Ya amaneció Y es un nuevo día Para que pueda entrenar A Clorofilo Pero mientras Le voy a coquetear A la muchacha esta Igual si le digo Chócalas Dice ¿Qué cuentas Epsilon? ¿Qué pasa si le coqueteo? Dice Jeje Tenemos que quedar juntos Algunos ¡Ey! Ahí está Ya está cayendo en mis redes Esa muchacha Esa muchacha ya está cayendo En mis redes Por aquí Debe haber cíclopes A ver Cloro Yo te elijo Y necesito comer Ahora el que necesita comida Soy yo ¿Cómo? ¿Cómo? Agarro unas cuantas uvas También para el camino Así Bien Ahora sí Vamos a entrenar Clorofilo Aquí hay más Cíclopes Aquí hay uno Aquí hay uno Yo me lo he hecho Yo me lo he hecho Dale Cloro Bien Dale Cloro Bien Dale Cloro Bien ¡Uh! No hombre Qué trabajo eh Qué trabajo de Clorofilo Ven Para acá pollito Para acá pollito ¡Bien! No Ya los mata más fácil Así Lo voy a subir de nivel Muy fácil a Clorofilo Vas por él Vas por él Vas Clorofilo Que no ibas por él Bien Eso es Acá tenemos a unos cuantos yetis Pero esos yetis Creo que Clorofilo Se los puede echar solito eh Híjole Bien el pollito este El pollito rancio Échatelo ¡Bien! Ahora al yeti Ahora a este otro yeti Bien Se lo sonó Y también se lo sonaron a él Necesitas más comida Cloro A ver Aquí tengo otras flores amarillas Come, 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 come Bien Perfecto Hasta ahorita Vas muy bien Me estás enorgulleciendo Estás enorgulleciendo A papi Ven para acá ¿Cómo? Y allá tenemos otro yeti Es que el yeti Si le pega a Clorofilo El yeti si le pega A Clorofilo Uno Uy Si le pegó Necesito Es que si le doy un espadazo Yo Lo mato de un solo golpe Entonces Con ellos No me conviene Entrenarlo Me conviene más Encontrar a los cíclopes ¿Saben? Encontrar a los cíclopes O a los pollos Los pollos también son buenos Ah Bien 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 Ahora este Ahora este Ahora este Cloro Cloro Eso Si lo alcanzó Si lo alcanzó Me estoy alejando demasiado del micrófono Y no sé por qué De pronto Perdón si de pronto Ven que Que se escucha más despacio Pero es que Inconscientemente Me alejo del micrófono Y no debería serlo Sé que no debería serlo Es una mala costumbre Vamos por acá Al chancho Ve por el chancho Ve por el chancho Clorofilo ¿Dónde estás? École Aquí está Apareció mágicamente Detrás de mí Ahora cuánto le falta Híjole Todavía le falta un buen rato Aquí tenemos a un Cyclops A ver Cyclops Muérete Clorofilo Échatelo Bien Se avienta como si nada El cíclope lo que menos espera Es que va a llegar Clorofilo A meterle un trancazo por detrás Por la retaguardia Toma oveja Muérete Clorofilo Hacia ella Hacia ella Rápido Por allá Tenemos Cuatro Yetimons Y por acá tenemos Cuatro Cyclopemons Así que Yo prefiero pelear Contra los Cyclopemons Pero Los yetis serán un problema Así que Uy 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 Vienen Vienen todos En manada Vienen todos en manada Le damos al cíclope Y Tómela Y Tómala Y toma Bien Bien La hemos aplicado muy bien ahorita La hemos aplicado muy bien hasta ahorita Tú me estás molestando Quítate Tú me estás molestando Quítate Y Ah caray Yo vi un cíclope por aquí Aquí está Ven Ven Y échatelo Perfecto Mata 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 Mátalo Clorofilo Mátalo Mátalo Tú puedes Ve por él Alcánzalo Clorofilo Te estás tardando mucho Clorofilo Te estás tardando mucho Alcánzalo Mátalo Clorofilo está enfrente de ti Pégale No cuesta nada Uy Ya le pegaron a Clorofilo Ya ves Por tonto Por tonto Te acaban de pegar Pégale 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 Si lo alcanza Bien Si lo alcanzó Dale Y dale a este otro también Clorofilo No les estás pegando No les estás pegando Te estás tardando ¿Qué estás haciendo Clorofilo? Se los echó a los dos Bien Clorofilo Bien Bien Ya sabía yo que no me ibas a decepcionar Estabas planeando Una estrategia para matarlos a todos A todos Podría entrenarlo con un árbol tal vez No sé No sé No sé No sé No sé Uy Qué trancazo me metió Bueno está bien Con los árboles No es buena idea tratar de entrenar a Clorofilo Porque son más rápidos que él Definitivamente Bien acíclope Dale Métele uno Ah ¿Por qué no le atina Clorofilo? Bien Así Le tengo que pegar Y después escudarme en Clorofilo ¿Se dan cuenta? ¿A qué me he rebajado? Le pego Y después me escudo con Clorofilo Para que los termine de matar Ven para acá Ven para acá Ven Pollito ¿Qué? ¿Ese pollo qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se metió bajo tierra el desgraciado Aquí tenemos más cíclopes Cíclope Cíclope uno Adiós Cíclope dos Adiós Cíclope tres Adiós Y ya subió de nivel Clorofilo Creo Escuché un sonido Como que ya había subido de nivel Ven Ven Cloro Es tuyo Es tuyo Bien Ahora sí Creo que ya subió de nivel Es nivel seis Perfecto Es hora de ponerle El siguiente upgrade A ver qué tan poderoso se hace El Clorofilo Agarro uvas 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 Y uvas Bien Oh Creo que cuando los quito con la espada de fortuna También me da más uvas de la De lo normal Eso no lo sabía Creo que me dio más uvas de lo normal Vente Cloro Cloro No sé dónde anda Quién sabe qué está haciendo el muchachito este desobediente Es que como ustedes saben Cuando un Pokémon ya es demasiado poderoso Se pone caprichoso Y deja de obedecer a su entrenador Pokémon Ey 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 Cloro Mira No estés haciendo berrinches No estés haciendo berrinches Que te estoy convirtiendo En un bloquecito En un bloquecito de De lápiz lazuli Oye Y crece cada vez más Por si fuera poco Crece cada vez más Vamos a craftear otra vez las estrellitas para Clorofilo A ver si puedo hacer que las utilice Vamos a hacer esto así Y tenemos 16 estrellas Para Clorofilo Que espero que las utilice En el bienestar de la humanidad A ver Ten tus estrellas No le aumentan en nada el daño De hecho daño tiene suficiente Clorofilo ahorita por lo pronto Creo que ahora Clorofilo se ha convertido en mi mejor arma Él tiene 15 de daño Y mi espada tiene 14 Lo que significa que Clorofilo ya es más poderoso Que yo técnicamente Igual no tiene más sangre que yo Pero Si más ataque Te necesito flores para curarlo Antes de De seguirlo entrenando Necesito darle un poquito de flores A ver Vamos a entrenar con las Con las vacas Clorofilo Vente Ven Es más Te voy a aventar allá adentro Ven para acá Y Yo te elijo Adentro De las vacas Bien Ahora Me meto con Clorofilo Y a ver si puede Pégale Pégale Eso Una menos Otra menos Otra menos Bien A ver A ver hasta que Nivel lo alcanzo a subir Con las vacas Pégale Pégale No creo que le den mucha experiencia Que digamos las vacas Pero está bien Está bien Le va a servir para Para subir por lo menos Algo Y seguir peleando Contra los mobs Uy vas a extinguir A las vacas Clorofilo Si sigues a ese nivel Las vas a extinguir Por completo Uy hasta parece que tiene Fortuna ese Clorofilo Las mata Muy bien Las mata muy bien Pégale 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 Oh me pregunto Si le pongo una espada Encantada a Clorofilo La podrá utilizar Le voy a poner una Con aspecto de fuego A ver si 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 funciona con él Si la puedo utilizar Con aspecto de fuego Suenatelo 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 Bien A ver Como vamos Como vamos Uy 1500 Muy bien Me voy a quedar con estas Poquitas para de estas Hacer Hacer unas cuantas más No Uh Que se escuchó Que fue eso que se escuchó No Una vaca se quiere escapar No Mangos Escuché Una explosión Oh carajo Tenías que llegar Tenías que llegar Verdad Muere 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 Y para terminarla de fregar No me dio Piel Uy No me digas que hay uno De las bombas aquí ¿Dónde está ese desgraciado De las bombas? Hay un desgraciado De las bombas Por aquí cerca Y es un peligro Es un peligro Potencial Necesito guardar A Clorofilo Clorofilo Regresa tu pokebola Clorofilo No seas melindroso Regresa tu pokebola Por ahorita Porque estamos en una situación crítica Alguien está por aquí explotando cosas Y eso es muy peligroso ¿Dónde está? Uh Se escucha muy cerca Pero no lo alcanzo a ver Se escucha muy cerca El señor bombitas Pero no lo alcanzo A ver Aquí es donde está El fulano este Pero está bajo tierra Está bajo tierra Así que no hay Mucho problema Mmm No sé si sería buena idea ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Hasta parece que viene Hacia arriba En vez de De ir hacia abajo Creo que viene hacia arriba No sé Es muy peligroso Eso es muy peligroso Tal vez Si me teletransporto A otro lugar Desaparecería El señor de las bombas Pero Lo que sí es bueno Lo que sí me conviene Es que seguramente Está haciendo una mina Debajo de mi casa Que va a estar muy buena No sé Igual podría aprovechar Esa mina Ya en algún momento Voy a hacer un agujero Aquí a ver si A ver si es una mina Lo que está haciendo Vamos Comemos No, 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 no Señores Arrepiéntanse de sus pecados Porque Clorofilo Acaba de llegar a la fiesta Y viene con todo Aquí tenemos otro ciclopes más Vamos a matarlos Aquí viene Viene uno Viene uno Muere Muere Eso Clorofilo El que sigue Bien Y el que sigue Bien Muy bien Lo que me gustaría Es que fuera más rápido Clorofilo Que corra más rápido Pero no sé cómo hacerle Para ponerle más velocidad Si alguien sabe En serio Todo lo que sepan Acerca de este Pokémon Díganme por favor Porque yo no tengo Ni la más mínima idea De cómo ponerle Los otros Las otras mejoras Para que sea más rápido Y para que tenga más daño Y si me lo dicen Uff Podría hacerse El Pokémon más poderoso De toda la región Señores Podría convertirse En el Pokémon más poderoso De toda la región Otro día más Se acaba de terminar Así que Vamos a dormir ¿Cómo me da gusto Levantarme cada mañana Y ver que sigues viva? En serio que sí Tengan paciencia Que muy pronto Va a haber Oda aquí En Epsilon Va a haber boda Muy pronto Y hay unos monos acá Que están queriendo Entrar a mi propiedad No sé por qué Pero están queriendo Entrar a mi propiedad Adiós uno Creo que no los puedo Clorofilo Clorofilo no los puede matar Desde allá Uy Le metió un espadazo Clorofilo Uy Se quedó A nada de morirse Clorofilo Métete a tu pokebola Estamos a nada Estamos a nada De que Clorofilo Suba al siguiente nivel Vean 2599 Le faltan Nada Le faltan 100 Para subir Al siguiente nivel Y terminaríamos Este capítulo Con nivel Con un Clorofilo Nivel oro Nivel oro señores Así que Me dan ganas de diezmar A esas vacas Igual podría terminarlo Con las vacas Aquí hay una pobre alma A ver ¿Quién eres tú? Octavio Lagranjero Ok Octavio Lagranjero Sirve de algo Toma Sirve de algo Y se murió Y se murió No sé por qué Spawnean Personas aquí En medio de la nada Este es José Lagranjero ¿Por qué todos son Lagranjero? No entiendo La lógica de eso Toma Y suénatelo Clorofilo Suénatelo Y ya Ya subió de nivel ¿Qué? ¡No! ¿Qué hice? Otra vez Rompí a Clorofilo Cuando ya había subido De nivel A ver A ver si conservó su nivel Nivel siete No De hecho sí lo conservó Lo que no conservó Es la sangre Bueno la vida Esa sí se le terminó Es que tengo que tener cuidado De dar clic derecho Cuando tenga flores en las manos Porque ese es el problema Le doy clic derecho Cuando tengo flores en las manos Y sucede eso Sucede eso Pongo esto Uy Uy Mamacita Mamacita santa Este Es un Clorofilo De oro Vean nada más Que chulada de Clorofilo tengo Que chulada Y no tengo nada Que darte de comer Y te queda muy poquita sangre Pero ya tiene 17 de daño Hombre Ese Clorofilo Está con todo Está con todo Vente Clorofilo Te mereces un buen descanso Te mereces un muy buen descanso Ven para acá Ven para acá Clorofilo Clorofilo ¿Dónde estás? Aquí está Ya se teletransportó Bien Listo Ven Ponte de este lado Clorofilo Aquí Aquí te necesito Te requiero de este Clorofilo Pásate para acá Aquí Eso Ahí siéntate Bien Aquí vamos a tomar Vamos a tomarle una fotito A Clorofilo Algo así Así Vean nada más Vean que tamaño tiene Ya es más poderoso que tú Perdóname Pero muy pronto Ya ni siquiera te voy a necesitar Este Clorofilo Viene con todo señores Vean nada más Qué bonito Hasta aquí Voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Me despido al lado de Clorofilo Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chau!